¡Hola, chisquequeros! Soy Anina de la Chisquequería. Bienvenidos al canal donde ponemos a prueba las recetas de postres de todo el mundo. ¿Y qué receta haremos hoy? Pues hoy haremos merengues o suspiros, como se llama también aquí en España. Y el libro que os traigo es Everything Sweet de Alex Hofler o Anstacio Gorman, que es lo mismo las Merengue Girls. Ellas se conocieron trabajando en un restaurante de cocineras y decidieron dedicarse al mundo de la pastelería y a partir de 2012 empezaron a vender sus famosos merenguitos en mercados gastronómicos hasta que pudieron abrir su propio local. Es uno de esos ejemplos de artesanos que crecen en las redes sociales gracias a su trabajo pastelero lleno de color, súper creativo. Han hecho murales llenos de merengues, han hecho un arcoiris gigante lleno de merengues. Realmente os animo a que veáis su perfil en Instagram lleno de merengues, porque es espectacular. Si os gusta el color, este es vuestro libro y hoy vamos a poner su receta a prueba. Ya estamos aquí con todos los ingredientes preparados, que en esta receta los ingredientes son muy poquitos, en realidad son dos. Pero antes que nada os voy a decir, es súper importante que cuando cocineis os pongáis pantalón largo y zapato cerrado, nada de sandalias, falditas y tope divina, porque como te caiga algo, te vas a pegar una quemada que lo vas a fricar. En el libro de hoy, las merengue girls te ofrecen tres opciones de cantidades. Una para hacer una receta, otra para hacer media receta o doble receta. Nosotros vamos a hacer media receta porque con media receta ya salen 20 merenguitos. Nos vamos aquí a llenar la casa de merengues que nos van a salir por las orejas, que solo somos Iván y yo para zamparlo. Los ingredientes que utiliza esta receta son dos ingredientes muy básicos que todo el mundo tiene en su casa. Uno es clara de huevo y otro es azúcar, pero no es un azúcar normal, es azúcar caster. En los países anglosajones llaman azúcar que es un poquito más fino, pero si no tenéis, simplemente lo pasáis por una procesadora, lo trituráis un poquito y ya está. Otra cosa muy importante que debéis tener es una amasadora, una batidora. Si no es la KitchenAid, porque no todo el mundo tiene una KitchenAid en su casa, podéis tener una batidora de mano o lo que sea, algo que os permita que monte rápido porque si no a mano, bueno, eso lo hacía a nuestras abuelas, pero claro, a ver quién tiene ahora paciencia de estar montando clara de huevo hasta que monte. Yo tengo una KitchenAid que cada noche le digo, buenas noches, KitchenAid. Mi cosita bonita. Esto es amor, ¿eh? Esto es amor, sí. Es lo mejor que tengo en mi casa. Otro besito, ya ni nada. Otro besito. A veces le doy más besos a la KitchenAid que a mi marido, pero bueno, es igual, a los dos los quiero. Entonces, la receta dice que empecemos calentando el horno a 200 grados. El horno ya lo he encendido. Se nota. Se nota. Las merengue quedas han inventado un método para hacer merengue. Vamos a hacer lo que sería un merengue suizo. El merengue suizo es clara de huevo y azúcar, no tiene nada más. Ellas ponen todo el azúcar en una bandeja. Tenemos que esparcir bien el azúcar porque lo vamos a calentar en el horno y tiene que quedar bastante regular. ¿No va a quedar caramelo esto? Ya lo veremos. El tema es que en el momento que metemos el azúcar en el horno, tenemos que empezar a batir las claras de huevo. Es decir, cuando las claras ya estén montadas, tiene que ser el punto exacto en el que el azúcar ya esté caliente para ir echándole a las claras y que siga montando hasta conseguir el merengue. O sea, que es algo que hay que sincronizar bastante bien. Pues vamos a echar aquí las claras de huevo. Espera, que lo grabo, Yamina. No sufras, Iván, que yo ya paro para que puedas hacer el corte. Ay, Dios, qué nervios. ¿Cómo no salga? Vale. Cheesecake. Me has dejado sordo, ¿eh? Vale. No es por nada. Perdóname. Gracias. Entonces, seguimos leyendo la receta. Vale, poner el azúcar en la bandeja, meter las claras en la batidora. Vamos a poner el azúcar en el horno. Según el libro, el azúcar tiene que estar 7 minutos. Uy, si no he puesto temporizador, mierda. Oye Siri, programa temporizador 7 minutos. Que hay que ponerlo a velocidad baja al principio hasta que empiece a hacer espuma. Cuando le falta un minuto al azúcar, entonces esto le ponemos caña. Toma, grábalo. A ver. ¿Veis? Ahora, de momento, hay poca cantidad. O sea, que le va a costar un poquito. De hecho, lo voy a subir un pelín más. Este merengue está pensado para hacerse con claras frescas. Las podéis hacer con claras pasteurizadas que podéis encontrar en cualquier supermercado. Dame. Mira. ¿Veis? Esto ya empieza ahí a darle. Dale, 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 dale. Eh, 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 eh. Venga, que mientras se monta, os explico un poquito de la historia del merengue por si no lo sabíais. Cuenta la historia. Que el merengue se inventó en el año 1600 por un pastelero italiano. Que el nombre era... Ay, se me ha olvidado el nombre. A ver, un momento, la chuleta. Alrededor de 1600 por el pastelero italiano Gasparini. Bueno, de hecho, vivían en el pueblo suizo de Meringue. Por eso a merengue suizo se le llama merengue. ¿Cuánto le queda? No, aún le queda. ¿Puedes mirar? No, el horno. A ver. Vale, nos quedan dos minutos 23 segundos y esto os voy a enseñar cómo va. Bueno, como veis, ha cambiado bastante, bastante el estado de la clara de huevo. Los merengues se hacían siempre con cuchara. Cogían una cucharita, lo tiraban en la placa de horno y cogían la forma de la cuchara. Fue en el siglo XIX donde un cocinero por fin utilizó la manga pastelera para darle esas formas que hoy en día son tan chulis y divertidas. Hoy vamos a utilizar manga pastelera pero sin boquilla. ¡Uy, qué nervios! Yo no tengo claro ese invento del azúcar en el horno. Yanina, voy a mirar el horno. ¡Ay! Pero no te diré cómo está. ¡Ay, que va a estar tu caramelo! Voy a mirarlo yo. Voy a mirar yo el horno. Es que yo no me fío, ¿eh? Yanina, qué piruletas vamos a hacer. ¡Ay! Voy a ver el horno. Un momento, un momento. Ya está, ya está, que a esto le queda nada. Yo creo que ya está. ¡Venga, vamos a ver el horno! ¡No! ¡Que sí! ¡Tres, dos, ya! Dale al like, suscríbete a Helpium TV. Ya tenemos el azúcar caliente y las claras montadas. Bueno, el azúcar no se nos ha calentado mucho porque mi horno, la verdad, es que no es muy potente. Mira, Iván, ¿puedes grabar? En sus vídeos normalmente los bordes están un poquito más caramelizados. Hace como una pequeña costrita. Aquí se ha calentado lo justo. De hecho, creo que así que lo prefiero porque si cristaliza los bordes es cantidad de azúcar que perdemos. Y las claras de huevo ya las tenemos montadas. ¿Y cómo sabemos que tenemos las claras de huevo montadas? ¿Cómo lo sabemos? Pues según las Merinke Girls, su truco es hacer esto, pero... ¡Ay! Que si se me caen... ¡Venga, venga! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! Pues están bien montadas. Si no lo estuviera, se me había caído toda la clara de huevo en la cabeza. Otra cosa muy importante, que es, cuando hayáis sacado el azúcar del horno, tenéis que bajar la temperatura. Lo teníamos a 200 grados, ahora la hemos bajado a 100. Entonces, dice que a velocidad rápida, a toda máquina iremos echando el azúcar. ¡Venga! ¡Una! Ya sabéis que la pastelería es paciencia, paciencia y paciencia. Como tengáis prisa la pastelería... ¡Ah, ah! ¡Vais mal! Y ahora os voy a decir un secreto. ¡No me gustan los merengues! ¿A ti te gustan los merengues? No mucho. ¡Ah! Pues a ver quién se los come. Aquí dentro están los merengues de las Meringue Girls. ¡Qué intriga! ¡Qué intriga y qué dolor de barriga! ¿Habrá pasado la prueba? ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Vamos a verlo! ¡A ver! ¡Oh! Recetas a prueba. Ya lleva esto más de 5 minutos montado. Después de haber añadido todo el azúcar, yo creo que esto ya está. ¿Veis la forma? Es lo que se llama forma de pico. Y otra forma de comprobar si está es coger un poco de mezcla y pasarla entre los dedos. Si todavía notáis que hay un poquito de azúcar, tenéis que seguir montando hasta que este azúcar desaparezca. Vamos a utilizar la técnica de colorear la manga pastelera, como explican ellas en el libro, que es dándole la vuelta y colocándolo en una botella. Entonces vamos a elegir varios colores. Iván, ¿qué colores quieres? Tu logo es rosa y amarillo. Vale. Y Gelpium es rosa y azul. Vale. Pues podemos hacer rosa, amarillo y azul. Venga, perfecto. ¿Los tienes o qué? Sí, tengo todos los colores del mundo. El otro día pinté la habitación de color verde. ¿Con esta pintura se puede también hacer merengues? Me encanta que me hagas esa pregunta, porque no podéis utilizar cualquier colorante para pintar un merengue. No podéis utilizar chapéi, ni pintura titanlux, ni nada de eso. Tenéis que utilizar pintura comestible. Vamos a utilizar unos de la casa America Color, por ejemplo, como estos de aquí. Justamente tenía preparados los tres colores que has elegido. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Ya tenemos aquí los tres colores, que serían el amarillo, el rosa, el azul. Azul, laminado es azul como el mar. Vamos a empezar con el rosa. Sin piedad, ¿eh? Eso sí, cuidado con el colorante, que si te pintas las manos tarda un ratito en irse. Vamos a hacer amarillo. Rojo y amarillo, caca de chiquillo. Ya tenemos aquí nuestra obra de arte, y ahora pues vamos a darle la vuelta. A ver si no me lo cargo, pobre. La mejor manera de rellenar una manga es lo pones así, cubres tu mano y abres. Lo que pasa es que no me quiero cargar aquí ahora. Ahora, hombre, para ser la mitad de la cantidad que recomiendan una ración, sale bastante. Pues ya lo tenemos. Las chicas merengue dicen que hay que cortar la punta de la medida de una moneda de 50 peniques ingleses. Nosotros pues tomaremos como referencia los 50 céntimos de España. A ver, lo primero que hay que hacer es poner una puntita de merengue debajo para que sirva de pegamento y que la hoja de papel no se mueva. ¿Y esto después, para lavarlo, qué? Esto, para lavarlo, se lava súper fácil. Con un poquito de agua enseguida sale. Pues ya lo lavará mi marido. En el libro las instrucciones que dan es sujetar la manga firmemente, con la izquierda la mantiene recta, y con la derecha vamos a hacer la presión. Colocarse a dos centímetros de la bandeja, uno, dos, más o menos aquí, apretas, dejas salir y paras de apretar y entonces levantas. ¡Me encantan! Si los hacéis de esta medida, luego los podéis poner en bolsitas y son regalos súper divertidos. Pues yo creo que esta bandeja ya se puede ir al horno, ¿no? Venga, vamos. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Aquí dentro, están los merengues de las Merengue Girls. ¡Qué intriga! ¡Qué intriga y qué dolor de barriga! ¿Habrá pasado la prueba? ¡Chan, chan, 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 chan! Vamos a verlo. A ver. ¡Wooow! ¡Bien! Un aplauso del público, ¿no? ¡Por favor, el público ha venido de todas partes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! No cantemos victoria porque han quedado divinos de la muerte, pero ahora hay que comprobar si están hechos. ¿Qué es? Si despegan fácilmente. Mira, este ha despegado. A ver, más. ¡Epa! ¡Epa, epa! ¡Éxito! ¡Éxito! Vale, pero ahora vamos a probar cómo están hechos por dentro. ¿Qué tal están? ¡Uy! Súper blandito por dentro y crujiente por fuera. Pero estos han quedado perfectos. ¿Puedo probar? ¡Uy, mi golosón, mi golosón! Mira este, precioso. Mira. Mira que no me gustaban, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenos. Están buenos, ¿eh? Venga, ya los hemos probado. Han quedado estupendos, pero vamos a valorarlo. Valoración final. El libro, bueno, ya os he enseñado. Es precioso por fuera. Es tapadura. Como ellas dicen, es un libro que inspira a aquellos que se atreven a soñar. Dice, busca detrás del arco iris y encontrarás que todo es dulce. Está dividido. La primera parte es todo recetas. Luego te da trucos para cocinar. Está súper bien explicado con los ingredientes en un lado. O una pequeña introducción. Te dan opciones por si quieres cambiar algún ingrediente. Que eso también a veces se agradece. La verdad que es el libro que a mí me encantaría hacer. Así que yo les doy un súper check. Ahora valoramos la receta. Da detalles de si centímetros, distancias, tamaños. Cosas que cuando no tienes ni idea, la verdad es que se agradece mucho. Así que yo a la receta le doy un check. Resultado. Es una receta de merengue súper fácil comparado con otras que puedes encontrar por internet. Os lo recomiendo. Otro súper check. Y por último, pues el precio. No me acuerdo. Yo este libro lo tengo desde hace años. Sé que aquí pone 18 libras. Que igual no sé a cuánto está la libra, pero creo que serán 20 y pico euros. Yo le recomiendo a todo el mundo que se lo compre porque no se va a arrepentir. Así que otro check. Recetas a prueba. Espero que os haya gustado la receta y el libro tanto como a mí. Si os ha gustado, dadle like. Y os animo a que os suscribáis, que nos sigáis viendo. Cualquier duda, escribidnos. Y gracias público. ¡Un aplauso! Nos vemos en Helpium TV, la cheesecakeería. Chao.